si estás pensando comprarte un galaxy a 35 un galaxy a 55 este vídeo es para ti no te vayas primero que nada tengo que decirte que estos dos teléfonos son bastante parecidos date cuenta que son muy similares incluso tienen los mismos colores es un color lila y ese es un color negro este es el a55 y este es el a35 puede la diferencia entre estos dos teléfonos bien para empezar las cámaras la cámara principal es de 50 esta también tiene 50 el gran angular en el a55 es de 12 este es de 8 cámara macro de 5 cámara macro de 5 en el apartado de pantalla manejan la misma pantalla ambos tienen lo que es una pantalla de 6.6 pulgadas una pantalla super amoled con 120 hertz date cuenta que hasta eso se parece sin embargo la principal diferencia es que este el a35 tiene una cámara frontal de 13 megapíxeles y este tiene una cámara de 32 megapíxeles ambos tienen pantalla de 6.6 con 120 hercios otro detalle muy importante que este tiene un cuerpo de aluminio y este no un armazón de plástico en la parte baja vamos a ver el punto para la carga una carga rápida de 25 watts ambos tienen esa característica tiene 5000 mil amperes ambos comparten lo mismo ahora en el corazón en el núcleo ambos tienen éxitos pero este tiene el éxito 1380 y este tiene el éxito 1480 este llega en presentación de 6 y 8 gb de memoria ram con 256 de almacenamiento y éste llega con 8 gb de memoria ram con 256 de almacenamiento interno tenemos teléfonos bastante similares otra diferencia es el precio este está 1400 soles y éste te cuesta 1900 soles cuál te vas a comprar tú el galaxy a 35 o el galaxy a 55 eso dependerá de lo que tú quieras me parece que este con frontal de 32 es una muy buena alternativa ambos teléfonos de samsung ya están disponibles en el perú y lo vas a poder comprar obviamente en la página web de samsung